y casi 80 mineros y campesinos se tomaron la alcaldía del municipio de Valdivia. El alcalde canceló las fiestas populares del corregimiento Puerto Valdivia de ese municipio. A esta hora la policía y el ESMAD tratan de retomar el control. La toma del Palacio Municipal fue a las 8 de la mañana y aún no han salido de allí. Que toman instalaciones, yéndonos obligados a toda la administración a cerrar nuestras puertas y obligándonos a salir hacia afuera porque uno bajo presión no es capaz de trabajar. Hay aproximadamente 70 o 80 mineros en la alcaldía apoderados de ella. Según el alcalde, aunque las autoridades militares y policiales ya conocen el hecho y el personero está en diálogo con ellos, todavía no han podido recuperar la alcaldía. Por este hecho, las fiestas del corregimiento de Puerto Valdivia en sus 80 años se cancelaron. Ya se cancelaron, ya tuvieron que perder tanta plata en las fiestas y los campesinos estaban tan contentos con esta actividad porque no se les había realizado nunca una fiesta a la que les empezamos a realizarles. Dejamos todo el pueblo muy consternado por lo que está pasando. El alcalde denuncia que muchos de los supuestos campesinos y mineros dentro de la sede municipal no son del municipio de Valdivia. Estamos a la espera de cómo transcurre, a qué acuerdo se puede llegar entre estos 70, casi 80 mineros campesinos que se han tomado la alcaldía de Valdivia en diálogo con el personero. Ha trascendido hasta este momento que hasta las 2 de la tarde será el plazo para que lleguen a un acuerdo entre mineros y personero y si no, pues el ESMAD, la policía, la fuerza pública, entraría a tomar control de la situación. Estaremos muy atentos al desarrollo de estas conversaciones.